Dos años y medio después de que estallase la pandemia, los trabajadores chinos que han pasado la COVID-19 se enfrentan todavía a discriminación a la hora de encontrar un empleo, sobre todo a raíz del reciente brote en Shanghái, el de mayor escala hasta la fecha en el país asiático. Varias ofertas de trabajo en medios de Shanghái han publicado abiertamente que si se ha sido alguna vez positivo de coronavirus o se ha trabajado en un hospital provisional, mejor no presentarse a la oferta. Estos requisitos también aparecen en anuncios de puestos de trabajo temporales para grandes empresas como la estadounidense Disney, en fábricas de la electrónica japonesa Omron o del mayor ensamblador mundial del iPhone, la empresa taiwanesa Oxfone, lo que ha desatado la polémica en las redes sociales chinas. Profesionales como el inmunólogo Shuang Xile, citado por medios locales, señala que no es raro que una persona ya curada de la COVID vuelva a dar positivo tras haber recibido la alta y normalmente se debe a residuos del virus en su organismo. Por ello, algunas voces justifican las acciones de las agencias en el contexto de la política de cero COVID aplicada por Pekín, que incluye controles estrictos en la frontera, el aislamiento de todos los contagiados y sus contactos cercanos y confinamientos. Y aunque la legislación china califica como ilegal la discriminación laboral, esta práctica inició pocos meses después del comienzo de la pandemia a finales de 2019 en Wuhan, donde algunos trabajadores ya curados sufrieron recortes de sueldo o despidos.